Caríes de Anzuategui consiguió la victoria para salir de una seguidilla de 4 derrotas y vencer a los cardenales de Lara 3 carreras por 2 en el Alfonso Chico Carrasquel. Los encargados de abrir el marcador fueron los Caríes en la parte baja de la segunda entrada por intermedio de ese castillo que disparó Jon Ron por el jardín izquierdo. En la baja del quinto episodio José Gil abriendo inning también la desapareció del parque y la tribu domina la pizarra 2 carreras por 0. Fue en el sexto inning que los larenses pudieron igualar el marcador gracias a un vuelacerca de Jairo Pérez que impulsó a Michael González. Las acciones se mantuvieron igualadas hasta que en la parte baja del octavo inning Caríes montó una amenaza. Con las bases llenas venía al bate Oscar Salazar quien negoció boleto para poner el marcador 3x2 definitivo.